Vale, estamos aquí en el Rosita Night Club, toda la gente de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, un lleno total aquí, gracias a todos ustedes, esperemos que los bomberos no nos paren por la cuestión de que se han prendido las alarmas por exceso de humo y todo ese rollo, pero primero yo aquí estamos, oiga, al 100, echándole ganas, como siempre. Estamos aquí, oiga, ¿cómo está? Bien, en la barra, pero me vine por acá para verlo. Bueno, va, qué bueno, creo que está para allá o para acá, por la cámara. Allá, para allá. Me va a dar un video, oiga, oiga, no dieron los micrófonos, no, ¿dónde está Panchito? ¿Qué pasó? No pueden ponerse o dos o las chispas. Adiós, rápido. Bueno, vamos a ver, se prenden las lustras, el alarma, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Súmase allá, si querés. Súmase, Mario. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Son tóxicas ustedes Gracias Vamos a otra romántica De aquellos que me dicen Dos Tres ¡Vamos a ver con la cara! ¡Vamos a ver con la cara! ¡Viene la cara! ¡Vamos a ver con 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 la cara! ¡Muchas rojas! ¡Muchas rojas! ¡Muchas rojas! ¡No! ¡Asa! ¡Ahí! Luego, luego se roba mi vieja, compadre. No soy maldito, no soy maldito tampoco. ¡Vale! ¡Por un mal amor!